Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña, 7 y media de la mañana, primera reunión del servicio de urgencias. Vamos a ver cómo empezamos el día. Al final ayer midió un 347. Muy buena cosa. Convoca gente en el servicio. Muy poquito es el área COVID. El pico del día de ayer con los cuatro pacientes. El servicio de urgencias del hospital está compuesto por más de 350 hombres y mujeres que tienen que enfrentarse a todo tipo de casos. El hecho de poder salvar la vida de pacientes que están ahí entre una fina línea entre la vida y la muerte, pues es súper gratificante. Cuidado con la camilla. ¿Qué tal se encuentra? Estamos esperando cualquier paciente, pacientes con infartos, con un código ictus. Lo que sí que tienes que aprender a trabajar con presión, con que te vean otros compañeros. Es una mezcla entre pasión y adrenalina. Es algo que los que nos dedicamos a esto lo llevamos dentro. Tiene pulso, tiene pulso un momentito, un momentito. Y estamos preparados para todo lo que pueda pasar. Comienzan a llegar las primeras urgencias desde las ambulancias del 061. Concentrate de respirar, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No respiro bien. ¿No? Bueno, el pronóstico lo iremos viendo poco a poco. Hay que hacerle una gasometría y lo monitorizamos. Le vamos poniendo un 20 y más al 31. El uso de la ventilación va a ser eficaz en su oxigenación. ¡Coca aire! ¡Eso es! Va a necesitar un tiempo largo. Una de las características del servicio de urgencias es que los profesionales se tienen que enfrentar a todo tipo de dolencias. Pues tenemos un paciente psiquiátrico ahora mismo, que, bueno, veis a los guardias de seguridad, que hay que contener, es un paciente, es una urgencia de psiquiatría. Es verdad que con la pandemia hemos visto que aumentó mucho la frecuentación de los pacientes psiquiátricos en los servicios de urgencias y es un problema grave de salud mental que se va a incrementar, bueno, seguro, en los próximos tiempos. Pero las urgencias siguen llegando. Es un paciente que tuvo un accidente de bicicleta. El paciente, no sabemos muy bien si fue un atropello o fue que se ha caído. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Nada, tiene un traumatismo craneoencefálico severo y nada, está pendiente del resultado del lavita, de la PCR rápida para subir a UCI. ¿Ya vio a su mujer, verdad? No, hace poco estuvo. Bueno, podemos intentar pasarlo ahora un poquito y habla con ella. Tiene que olvidar la parte también empática, que son pacientes que llegan muy malitos y tenemos que tenerles la mano y ser humanos. ¿Y a qué hora salió usted con la bicicleta? ¿Se acuerda? ¿Después de comer? Vimos que tiene, además de una hemorragia intracranial, también un traumatismo facial. La verdad es que el paciente estaba estable en todo momento, pero al ser un politrauma ha ingresado en la UCI. Muy bien, pues ahora va a subir arriba, ¿vale? A la planta. Parece increíble que estos profesionales no tengan una formación específica en urgencias. La mayoría de ellos se tienen que formar por su cuenta al no existir una especialidad en urgenciología. Al final estamos hablando no de ganar más dinero, no de tener más recursos, sino de tener una formación reglada. Una formación reglada que vaya a favor de la seguridad de los pacientes, es lo que estamos hablando. Mientras entrevistamos al doctor Fandiño, llega una nueva urgencia, un posible caso de ictus. Vamos a confirmar, muy importante, a la hora que empezaron los síntomas. Mire para mi dedo, muy bien, para este lado. Hablaste con la familia, ¿verdad? Sí, con el síntomas. Los síntomas empezaron a las 6 de la tarde. Vale, entonces vamos a activar el código ictus. Vamos a pedirle el TAC craneal, analítica completa. Ayer estaba bien, ¿verdad? Y esta mañana, claro. Y por la tarde se puso así. Le cuesta articular las palabras, ¿verdad? Bueno, bueno, tranquilo. Ahora tenemos que hacer un escáner a la cabeza. El TAC ya está. Vale, muy bien. Vale. Nos falta el electro, no tenemos todavía. Las urgencias son el corazón de un hospital, un corazón que no se detiene nunca.